Hola, soy Ari. Te invitamos a la vibrante celebración de Año Nuevo Chino en Caliente Casino el sábado 10 de febrero. Esta cultura tan imponente se hará presente con muchas sorpresas. La tradicional danza del dragón o del león, cortesías de dulces tradicionales y decoración que te hará sentir la emoción de la celebración. No te lo pierdas, marquemos juntos el inicio de un año con mucha fortuna y buena suerte. Te esperamos. ¡Gracias!